El censo indicó que Bahía no creció en número de habitantes tanto quizá como imaginábamos, pero sí está claro que los desarrollos urbanísticos se están dando para otros sectores de la ciudad, con sólo ir 20 cuadras del centro, uno encuentra diferentes barrios nuevos, barrios de viviendas o barrios particulares, hasta barrios cerrados ya yéndose un poquito más alejado de Bahía Blanca. ¿Cómo llegamos hasta esos sectores es lo que va quedando como chico en el circuito del transporte público de pasajeros? Somos 335.000 habitantes, cuando muchos pensábamos que íbamos por encima de los 400.000, ¿no? Bueno, se está pensando en una nueva línea y esa línea sería confirmada, ratificada hoy en el Consejo Deliberante. Aprovechamos que está demorada la sesión del Consejo para hablar con Adrián Yuglar. Está el móvil allí, Matías. Anabella de Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Es la futura línea 521 que va a abarcar sectores que hoy todavía no cuentan con el servicio de transporte público. Es todo un hecho que se va a avanzar con esta nueva línea y veremos quizás la próxima semana ya verla circular en la calle. Yuglar, gracias por atendernos. ¿Qué características va a tener esta línea? ¿Qué recorridos, qué zonas de la ciudad va a alcanzar? En realidad nace desde la plaza de Brown y Luigi. Ahí va a tener lo que se llama la matera, donde hace el descanso o el recupero de la parada. Y viene por Brown derecho hasta la calle Patricio. Sube Patricio Casanova hasta Avenida Lem y Avenida Lem hasta Florida. Ahí se divide en dos. Tenemos un ramal que va a ser Carrindanga hasta el Conicet. Da la vuelta en el Conicet, llega hasta la ruta, digamos, en el Conicet y hace el retome y vuelve por el mismo camino. Y el otro ramal que va hasta el barrio Sensi, barrio Los Olivos, ingresa al barrio y vuelve a salir a la calle José Hernández para subir por la calle José Hernández hasta la rotonda de Bosque Alto. Es una línea de colectivos que viene a cubrir algo que venía siendo la 502 extensión, pero con una frecuencia muy larga y que a veces viajaba muy lleno y la gente no podía subir porque la línea venía muy llena. Ahora va a tener una frecuencia de 15 minutos en los horarios picos y 30 minutos en los horarios de menor demanda y cubriendo permanentemente toda esa zona. ¿Se agrega por ahí, a diferencia de estas que ya se están cubriendo en ese sector más allá de la frecuencia, se agrega también en algunos, ¿se amplía el recorrido? Sí, sí, por ejemplo, el ingreso al barrio Sensi o al barrio Los Olivos, hasta ahora no se hacía, va a, en primer término, va a pasar frente a los barrios, por ejemplo, el nuevo barrio Procrear o barrio Paigüen, barrio Parque Norte, va a pasar cerca en los ingresos de los barrios hasta llegar hasta el barrio Bosque Alto y la parte de frente de Paigüen, va a pasar por enfrente de los barrios, en el futuro podrá llegar este recorrido, todo va a depender de la demanda que tenga la línea y de la cantidad de viajeros que se sumen. En ese sentido, creemos que hay una demanda contenida de ese lugar que en la medida que el colectivo empiece a pasar regularmente y tenga mayor frecuencia, va a tener mucha cantidad de pasajeros. Ana Bela, Daniel, se escucha a Yular. Hola, buenas tardes, Yular, ¿cómo está? Ana Bela Tarabir, los saluda. ¿Quién la va a manejar, la 521? En primer término, la toma SAPEM Transporte, entendiendo que es una línea nueva, que no tiene todavía un estudio de custo definitivo, la toma SAPEM Transporte, y la idea es que en el 2025, que se va a licitar todas las líneas, ingrese en el proceso de licitación como una línea más dentro de todas las que se van a licitar en ese momento. Adrián, soy Daniel Cianpichini, ¿cómo te va? ¿Y cuántos colectivos se necesitan en una primera etapa? Bueno, ahí, la verdad que no tengo yo el número, es por ahí una cuestión más técnica que tal vez desde la Secretaría de Movilidad o de la misma empresa SAPEM. Pero ustedes lo aprueban. ¿Te pueden dar el dato? Pero esto lo aprueban hoy ustedes. ¿Perdón? Esto se aprueba hoy en el Consejo. No te escuchaba. Sí, se aprueba hoy en el Consejo. Sí, sí, hoy nosotros lo aprobamos, lo aprobamos a la adjudicación a SAPEM Transporte. SAPEM Transporte tiene hoy flota y personal para cubrirlo, así que en primer término arranca con lo que tiene SAPEM. Con los colectivos que ya están. Y le quería preguntar, ¿alguna característica especial son modernos? Sabemos que la SAPEM tiene colectivos modernos, pero ¿cómo están las calles? Por ejemplo, Ensencio, Olivares... No se escucha, perdón, Ana. Se escucha mal el audio. A ver si tenemos alguna posibilidad de mejorarlo. ¿Nos escucha ahora? ¿Nos está escuchando bien? ¿Nos recibe mejor? No, estamos teniendo dificultad con el audio. ¿Vos, Matir, nos recibís? Aprovecho yo, mientras se soluciona el tema del audio, consultarle a Yuclar. La línea 502 que va del CONICET ya no va a ir más. Está reemplazando... Exacto, la 521 toma ese recorrido que hacía la 502 en una extensión, por eso tampoco tenía una frecuencia tan corta. A veces pasaba cada una hora, hora y media, y cuando pasaba tenía muchos pasajeros, inclusive había gente que podía perder el colectivo porque ya venía lleno la cantidad de pasajeros, así que en ese sentido viene a cubrir un poco esa demanda y la 502 la va a dejar de hacer. ¿Y se tuvo en cuenta el pedido de la comunidad que utiliza esas líneas? Usted me comentaba, había muchos pedidos de la conexión Universidad Nacional del Sur con CONICET. Exactamente, había un pedido formal para que entre la universidad y el CONICET poder mejorar la comunicación de personal de la universidad y de alumnos que en algún momento tienen que ir hasta el CONICET y poder tener una línea de conexión de transporte público. Anabella, Daniel, no sé si recuperamos la comunicación. ¿Chublar ahora no se escucha? ¿Hemos tratado de mejorarlo? No, me parece que no. No, 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 no. Nos damos cuenta por la expresión. Cerramos el móvil aquí. Hay que explicar otros temas de interés que se traten hoy en la sesión, más allá de lo de la línea de colectivos. También hubo un pedido del Frente de Todos respecto a revisar la traza de ciclovías. ¿Qué consideración hacen desde el bloque? Bueno, nosotros durante el mes de febrero se aprobó una modificación a la traza de ciclovías. O sea, estuvo hace menos de un mes y medio un expediente con respecto a algunas modificaciones. Así que es muy reciente las modificaciones. Por ahora nosotros no tenemos, digamos, ningún proyecto de modificación de traza. Gracias, Chublar. No, por nada.